¡Qué calor, Miguel Ángel! Hoy vamos a tener en Hermoa casi 30 grados. También hizo calor aquel día, el día de tu muerte, hace ahora 25 años redondos. La víspera, en cambio, llovió de repente, mucho, como con pena y con rabia, encima de los miles que nos manifestábamos desesperados. Yo también estaba. Había venido para trabajar para el periódico. Me mandaron de repente cuando supieron que habían capturado a un chico y que amenazaban con matarlo en 48 horas. Hay que ver, Miguel, la que se lió. Ya sabes que tus vecinos son más bien callados y que prefieren de ordinario no tomar partido para no tener problemas. Pero aquel día hay que ver cómo gritaron. Lo sabía de HB y hasta algunos devolvieron el carné. Eduardo Guía, tu jefe de la empresa de Eibar, que ya sabes que era Batasuno, hizo un escrito pidiendo tu libertad. Y luego lo acosaron. Le dijeron después que se tomase unas vacaciones, que se fuese del País Vasco. Desde aquí veo el polideportivo, donde en un par de horas tu hermana, que luego estará también en el programa con nosotros, y el rey, que entonces era un joven príncipe que vino a tu entierro, te van a hacer un homenaje. También veo los edificios altísimos, clavados en el estrecho cauce del río Deba, paralelos a las vías del Euscotren, el que cogías para trabajar. Era la única manera construir así de feo que se encontró para dar casa a los 20.000 emigrantes en los años 70 que cuadruplicaron la población de Hermua. Y es que se necesitaba mano de obra para la industria. ¿Cuántas paredes hizo tu padre como albañil? ¿Y en cuántas lo ayudaste tú como peón? Mientras estudiabas económicas, porque no se te caían los anillos. Lo que te costó encontrar trabajo de lo tuyo. Y lo pronto que te mataron. Apenas empezabas la carrera en la consultoría. Estamos en la parte alta de Hermua, Miguel. Y hemos bajado siguiendo el curso del río. Los castaños, los helechos, los robles están frondosísimos. Y después del rocío, huelen intensamente a humedad. Como en la sarte, en el bosque donde te bajaron del coche. Te sacaron del maletero y dejaron a Maya al volante para escapar rápido después de los disparos. Es imposible que no te dieses cuenta de lo que te iban a hacer. Porque aunque Chapote y Joker te llevaban maniatado por delante con un ramal de cable eléctrico, tiraban y empujaban por el talud como si tuviesen prisa. Y fue el tic, Miguel Ángel, lo que te dio unos segundos más de vida. Lo nervioso que eras y esa contracción del cuello y el rostro que te venía de vez en cuando, que no podías controlar y que desvió la primera bala. Lo explicaba el forense, Luis Miguel Querejeta. Porque Chapote, de otro modo, no hubiese fallado. Estaba muy acostumbrado a matar y había desarrollado la técnica. Menudo currículum llevaba. Gregorio Ordoñez, José Luis Caso, José Ignacio Irureta Goyena, Manuel Zamarreño, Fernando Mújica y mi compañero del mundo, José Luis López de la calle. Al principio dejaba malherida a la gente, pero después se acostumbró a matarlos con un tiro en la nuca rápidamente, con una bala que atravesaba el cráneo hasta la parte frontal. Pero te moviste, Miguel Ángel. Te estremeciste de golpe, por el tic. Y la bala entró por debajo de la oreja y quedó alojada en el cráneo, por detrás, de manera que no te hubiese matado. Esos segundos son los que ganaste. No te dieron nada más. Unos instantes de negrura y desconcierto de los criminales. Un instante a las cuatro de la tarde, cuando se cumplía el sádico plazo de 48 horas, que no fue más que un truco para cobrarse la venganza, porque la Guardia Civil había rescatado con vida a José Antonio Ortega Lara y les entró la cólera y el ansia de venganza. En esos instantes, tu madre estaba en ermo a mano sobre mano, rígida y quieta. Tu prima le dijo que tenía que comer algo que llevaba muchas horas sin comer. Ella contestó que una madre no puede comer mientras están matando a su hijo. Y entonces Chapote enderezó el cañón de la vereta del calibre 22. Acababas de caer de rodillas, pero no le importó verte desvalido. Aprovechó más bien desde el fondo de su cobardía para atacar de nuevo por la espalda. Y con un segundo tiro, se atravesó la cabeza. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.